Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidas obtendremos ya que el equipo del América se enfrenta a los rayados del Monterrey Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que las águilas del América vincerán al Monterrey Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyas al equipo del América o a los rayados del Monterrey Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificación Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te lo quieres perder, deja tu buen like y también suscríbete Y bueno amigos, damos inicio a la última jornada de la Liga MX, la jornada número 17 Y en esta ocasión amigos, las águilas del América buscarán aprovechar su localía cuando reciban en cancha del Estadio Azteca a los rayados del Monterrey Así es amigos, por un lado tenemos al equipo del América, los dirigidos por Santiago Solari Como sabemos, no llega nada bien este compromiso Y es que como recordaremos, hace algunas semanas, recientemente se jugó la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF Donde precisamente estos dos equipos se enfrentaron, pero tristemente las águilas terminaron por perder por la mínima diferencia Y bueno, pero ojo amigos, las malas noticias no terminan ahí Las águilas vienen de caer en el clásico joven 2-1 ante el Cruz Azul Pero bueno amigos, ahora las águilas, siendo líderes del certamen, buscarán aprovechar su condición de local Y también buscarán imponer jerarquías, ya que como recordaremos, son los líderes de la competencia Y buscarán cerrar el torneo con una victoria Por otra parte, tenemos al equipo del Monterrey, los rayados Vienen de visitar al Atlético de San Luis y terminaron por empatar 1-1 Actualmente se encuentran en la séptima posición de la tabla general Y les surge un triunfo para conseguir un buen puesto dentro de zona de liguilla Pero eso ya lo veremos más adelante Y bueno amigos, el partido entre América y Monterrey lo podrás seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso será el canal 5 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Tu DN Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y nos vemos para un próximo video